Entre al link que le mandé o al enlace. Buen día. Muy buenos días, buenos días, querido Roger. Gracias por saludarlos, les desean un buen día. Pueden compartir su pantalla, compañeros. Perfecto, empezamos entonces con los expositores, los escuchamos muy atentamente. Primero son las emociones mayores que iban a exponer, por favor. Ya, perfecto. Muy bien, escuchamos entonces. Bien, se hizo un hermoso, lindas fotos, hermosas fotos. Muy bien, entonces vamos escuchando a los expositores de las emociones. ¿Quiénes son? Tenemos 16 participantes. Por favor, compañeras, con sus cámaras. A ver, mírame. ¿Ya está mejor? Es que avienta la cosa. Adelante, ¿me escuchamos? Bueno, ustedes saben que tenemos el tiempo medido, no podemos perder el tiempo. Gracias. 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 Ya hemos perdido cuatro minutos. Buenos días, mi compañera que va a poner la parte de complicaciones así que voy a leer su parte y luego yo fue la mía. Y es que se puede, licenciado. Pero claro, acá todo se puede. Ya, claro, yo voy a empezar. Buenos días compañeros, buenos licenciados. Nosotros nos tocó exponer la teoría de las emociones. Muy bien, adelante. Bueno, la teoría de las emociones. Las emociones son raciones psicofisiológicas que presentan modos de actuación. Así es, el estímulo del individuo, cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, suceso o orden de importancia. Y que se amenan las emociones y que entran la reacción. Así es, lo que el rato es, las guías, respuestas del individuo y de las expresiones que vean la generación. Los sentimientos son el resultado de las emociones. Son más doloros en el mundo, pueden ser realizados por palabras, físicos de mente. Las emociones se organizan rápidamente en la respuesta de distintos sistemas lógicos. Ya, la siguiente, ¿qué vas a exponer, por favor? Ya, la teoría de James Lange. Se refiere a una hipótesis sobre el origen y la naturaleza de las emociones, propuesta por William James y Carl Lange, que fue de forma simultánea, pero de forma independiente en 1864. William James era un psicólogo y filósofo norteamericano, y Carl Lange era un médico y psicólogo danés. La teoría propone que los cambios fisiológicos es primario y la emoción es experimentada cuando el cerebro reacciona a la información recibida a través del sistema nervioso del cuerpo. También se propone que cada emoción específica se une a un patrón distinto y único de la activación fisiológica. Y el comportamiento emocional es la reacción debido a un estímulo excitante. James explicaba que su teoría iba en contra del sentido común, y también pensaba que las personas tenían primero una respuesta fisiológica. Es decir, cuando veían un oso, la respuesta fisiológica era temblar, que su cuerpo temblaba, y luego se convertía en una emoción y se ejecutaba. Según James, la respuesta fisiológica es lo primero que se percibe como una emoción, seguido por una reacción. Siguiente. James también argumentaba que existía una secuencia de eventos para la experiencia de las emociones. Estos son la emoción de un estímulo, luego está un patrón de respuesta fisiológica, y luego la experiencia afectiva. También comentaba que cada sentimiento emocional tiene un patrón distinto y único de una respuesta fisiológica. Y también cumple con dos criterios que son al menos tener dos emociones que deben ser inducidas, y al experimentar una emoción cualquiera, se debe verificar a través de las expresiones faciales o informes verbales. También realizó investigaciones para comprobar que existen respuestas fisiológicas para cada sentimiento emocional. Por ejemplo, como resultado de la investigación, se ha encontrado que la frecuencia cardíaca es mayor para las personas que sufren la ira o el miedo que aquellos que están experimentando la felicidad o la tristeza. También la presión arterial es mayor para las personas que están experimentando la tristeza o el miedo. Pero también hubo, también se demostró que las respuestas fisiológicas no se pueden diferenciar, no se pueden diferenciar para cada emoción básica o distinta. Concluyendo que esta teoría no es viable al 100%. Gracias. Siguiente. Sí, buenos días. Y explicar sobre la teoría de la teoría de la hipotálamo. Carnos Bartian ejerce esta teoría de la explicación específica de la fisiología de las funciones. Carnos Bartian que los estímulos externos procesados por el tálamo se dirigían a la corteza cerebral y al hipotálamo. Y al hipotálamo, a su vez, es una información a los músculos y a los órganos y a la corteza. Esta acción, es decir, por acá, de la información a la corteza, lo que es un estímulo sobre su significación emocional, tiene como coherencia lo que es la experiencia consciente de la emoción. O sea, quiere decir que con las respuestas emocionales, el sentimiento ocurre en lo que es al mismo tiempo. Esta teoría tiene los estímulos emocionales con los efectos, lo que son excitatorios independientes, que provocan por sentimiento de emoción en el cerebro, como expresión en la emoción en el sistema de los autónomos y en el suministro. Es decir, tanto la emoción como la reacción ante un estímulo serían simultáneos. Como pueden ver en el cuadro, como ejemplo, dice que la percepción es un estímulo amenazante, lo que es el otro reacciona, lo que es activa al talamo, el hipotálamo, que hace que reciba o perciba, y como que activa en nuestro cuerpo, si realmente que tenga miedo, sería la experiencia de miedo, la reacción a los oraciones, una miedo, y todo lo que es procesado. Gracias. ¿La siguiente vez pone por favor? Muy bien, muy bien. Buenos días licenciado. A mí me tocó la teoría cognitiva de las emociones. Las emociones son un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Su función principal es la adaptación, que es la clave para entender la máxima de cualquier organismo vivo. La teoría cognitiva coincide en dos, lo que son la teoría de Chatter y Singer, que explicaban la emoción activación fisiológica, y también tenemos la teoría de Jorge Mandel, que es la experiencia de las emociones de una experiencia consciente. La teoría de Chatter y Singer explicaban también como conocida como la teoría de dos factores. Es la emoción que afirman emociones de dos productos. Ellos explicaban que dos productos físicos, en dos productos, en productos físicos y procesos cognitivos. El proceso físico en el cuerpo como la activación del sistema nervioso y el sistema simpático. Un ejemplo sería que cuando nosotros tenemos... ¿Debería apagar su micrófono, por favor? Solamente la expositora, adelante. Un ejemplo de proceso físico sería los investigadores se refieren a una activación fisiológica. Estamos hablando sobre las cosas como cuando empieza a latir el corazón más rápido, no sabemos por qué, y empiezan a haber los temblores. Eso hablaba Chatter y Singer sobre el proceso físico. En el proceso cognitivo se refiere cuando interpretamos las respuestas fisiológicas. En este caso, seguiría con el ejemplo de latir el corazón, pero en este caso vemos alrededor por qué sucede el movimiento o el ritmo cardíaco de nuestro corazón. Otro ejemplo sería cuando vamos a una fiesta, a un lugar. Obviamente que nuestro sentido o nuestra emoción es felicidad, pero cambiaría cuando una persona viene, nos altera o viene a gritar de la nada. Eso sería un sentimiento de ira. Muchas veces nosotros, el proceso se produce rápidamente, fuera de nuestro sentimiento o conocimiento consciente, pero puede llegar a ser consciente sobre todo si no hay un factor o una situación. Eso es lo que explicaba la teoría de Chatter y Singer, sobre la teoría de las emociones. Por favor, apagar su micrófono. Los que están durmiendo ahí, por favor. Otra teoría sería de Jorge Mandel. Según el Mandel, se produce una emoción cuando una situación es evaluada o emocionalmente simultánea. Él se refería a tres aspectos básicos. La tensión, la brausa, la activación, la interpretación cognitiva y la conciencia. Mandel distinguía que explicaba que la emoción es una experiencia consciente, porque puede ser escribir con aquellas experiencias que el individuo es capaz de escribir con una experiencia sensorial o sentimiento. Un ejemplo sería de que hoy tengo un examen. En el caso de que Mandel decía que nosotros tenemos una experiencia antes de hacerlo, ya teníamos una sensación entre negativo y positivo. Que quería decir que nosotros ya teníamos ese sentimiento de que no iba a ir bien o no iba mal en un examen. Esa es la teoría que nos explicaba Mandel entre la experiencia sensorial y el sentimiento. Muy bien. Mandel. No se olvide. Mandel. Muy bien. Teoría de Lisley. Adelante. Buenos días, licenciado. Buen día. Otten Lisley fue uno de los primeros pioneros en el estudio de la activación en la psicología de 1951. Los estados psicológicos son caracterizados por la máxima vigilancia, máxima alerta, emoción. Pues todo eso se correspondía a ritmos electrocephalográficos, que son caracterizados por mayores frecuencias por ciclo de segundo. A partir de ese influjo de la información sensorial sobre la información reticular, se podrían explicar todos los niveles conductuales desde el sueño hasta la vigilia, hasta la activación. Es en eso la solución de los problemas desde la moderación afectiva hasta la activación emocional. La teoría se basa en los siguientes puntos. Punto uno. En el estado de la emoción del electrocefalograma muestra la respuesta de alerta, que serían alto voltaje y alta frecuencia. Punto dos. La reacción de alerta. Con el estímulo del sistema reticular del mencéfalo y el biencéfalo. Punto tres. La destrucción de estas áreas. Impide la reacción de alerta. Punto cuatro. Después de recibir las destrucciones de la imagen, resulta incompatible con la excitación emocional. Punto cinco. Los mecanismos motores de la expresión emocional o son idénticos o se sobrepasan en lo que es la activación del electrocefalograma. Eso sería, licenciado. Muy bien, perfecto, perfecto. Hermosas imágenes. Muy bien. ¿Hay alguna otra expositora? Sí, ¿no? Licenciado. Buenos días. Yo le voy a ir con eso de la teoría trifactorial. Es la teoría de Schachter y Singer. Implica dos factores, la activación fisiológica y la atribución cognitiva. Esta teoría dice que el origen de la emoción proviene de la interpretación de la activación fisiológica del organismo y de la evaluación cognitiva. Y por otro lado, también del que origina tales respuestas fisiológicas. Lo que determina la intensidad de la emoción que siente la persona es la forma en la que interpreta tales respuestas fisiológicas. Y lo que define la cualidad de la emoción viene determinado por la forma en la que se evalúa cognitivamente la situación que ha provocado tales respuestas. Así que la intensidad puede ser baja, media, alta y la cualidad es el tipo de emoción. Ahora le voy a hablar sobre los principios de la teoría. El principio número uno es el etiquetar las emociones. Cuando una persona experimenta una activación fisiológica y no tiene una explicación para tal activación, esa persona lo que hace es elegir una emoción que esté disponible en ese momento. Lo que hace es etiquetar ese estado y describir lo que siente en relación a la emoción. El principio número dos dice que cuando no se realiza un etiquetaje, en el caso de que el individuo tenga una explicación completa de la activación fisiológica, va a ser muy difícil que esta persona etiquete una emoción porque ya tiene una explicación para esa activación fisiológica. En el principio número tres dice experimentar activación fisiológica. Ante situaciones cognitivas iguales, el individuo describirá, etiquetará sus sentimientos como emociones solo cuando experimente un estado de activación fisiológica. Eso sería, Liz. Muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. ¿Terminamos entonces? ¿Hay algún otro grupo? Terminamos con el grupo de la teoría de las emociones. Perfecto, muy bien. Felicitaciones. Muy bonitos los trabajos. Bien. ¿Alguien alguna vez me preguntó o preguntó ahí y pusieron lo siguiente? El profesor pidió una sola teoría. Fíjense, acá ustedes nos han enseñado que hay muchas teorías, ¿verdad? Y no se olviden esto, que es una recomendación. La emoción es algo subjetivo, es algo que usted siente, ¿verdad? Es algo subjetivo, ¿verdad? Bien. Sigamos entonces con los que tenían que... Creo que hay varios grupos. Pues los escuchamos con el mayor respeto. Y les pido muy, muy fraternalmente, siempre que sea respetuoso del que habla. Todos los demás que nos hablan, por favor, silencien su micrófono, ¿verdad? Y todas las vamos a pasar muy bien. Adelante. O en otro grupo. Sí. Buen día. Sí está queriendo abrir, pero no abre. Va a disculpar la computadora. No se preocupe. No se preocupe. Siempre tiene que tener, antes de exponer, ¿verdad? Cómo está su computadora, cómo está el internet. Todos esos son variables que usted no maneja. Pero si no puede uno, pues puede el otro, ¿verdad? Eso hay que tener plan A, plan B, plan C. Siempre. Siempre tiene que tener eso. En un salvataje, fíjese, siempre hay plan A, plan B, plan C. Bien. Si no, pues que prosiga el otro grupo. Si no, no puede poner este grupo por razones tecnológicas. ¿Verdad? Lo están poniendo la otra compañera. Si no, digamos, pues si lo ha leído, lo ha estudiado, pues a veces uno mentalmente ya tiene su mapa mental y va diciendo diapositiva 1 o 2. Pero yo los espero. No hay ningún inconveniente. ¿Cómo está compartiendo la compañera? Ya, este, mientras usted me informa, pues yo le voy informando a las novedades, ¿verdad? En el sentido de que hoy acabo de informar a la dirección de carrera con la cantidad de estudiantes que normalmente tengo. Ya está informada la dirección de carrera. Muy bien, adelante. Si está el expositor. Este, no sé si puede empezar. Puede, puede. Acá todos, tenemos, los profesores tenemos lo que se llama libertad de cátedra, así que no, no hay problema. Pero si no está, está el otro expositor, ¿verdad? Porque Roger me mandó varios expositores que creo que cada uno quería exponer, así que esta es la oportunidad de hacerlo. Y tenemos que acostumbrarnos, jóvenes. La tecnología hay una variable que usted no maneja, fíjese. Por ahí se le apaga la luz, por ahí se va el internet, por ahí se apaga su computadora, pero usted tiene que tener todas esas cosas, ¿no? Se vende, hay, digamos, tiene usted un equipito que usted puede comprarse el internet, para tener internet y no falla nada. Pero, adelante, adelante, entonces. Voy a empezar yo ya que no se pudo presentar la diapositiva. Bien, no hay problema. Adelante, adelante. Vamos a exponer sobre lo que es el sistema endocrino. Bien, sí, sí, muy bien. El sistema endocrino nos dice que es el conjunto de órganos encargados de segregar las sustancias químicas, llamadas hormonas. De ahí las hormonas nos dicen que son mensajeros químicos del organismo que transportan una información de una célula a la otra. Excelente, eso es lo que le voy a preguntar, fíjese. Muy bien. El sistema endocrino es muy importante, porque organiza el sistema nervioso y los tejidos corporales. Como por ejemplo, tenemos un ejemplo en la pubertad, que desencadenan la mayoría del desarrollo de las características sexuales, que puede ser en las mujeres, como por ejemplo el crecimiento de los senos, en los vellos públicos corporales y en los hombres el cambio de voz. Y también nos dice que es muy importante, ya que activan conductas que afectan al estado de la persona, como por ejemplo la somnolencia, la excitabilidad, la capacidad de concentrarse, la agresividad y la afectividad emocional. También presentan cambios radicales, que algunas hormonas pueden contribuir a desencadenar incluso trantornos psicológicos, como por ejemplo la depresión. La hormona nos dice que se originan en las glándulas del sistema nervioso, que actúan de forma simultánea y coordinada. Presentan también partículas sobre las que debe actuar, que son las células blancas, y ya que éstas poseen receptores específicos para cada hormona, cuando las hormonas llegan a la célula, ésta produce síntesis y modifica su metabolismo. Las hormonas tienen características principales, una de ellas podemos mencionar, que se produce en una parte del organismo, y que ejercen su acción en otra parte. La otra sería que actúa sobre el metabolismo celular, y la acción generalmente es lenta, a comparación de lo que es el sistema nervioso, que solamente tarda segundos en la transmisión. Muy bien, esa es la diferencia, fíjese, entre una hormona y un estímulo, lo que puede ser una pregunta del examen final, fíjese, porque la otra, como digo yo, yo no estoy apurado, dice la hormona, en mejorar tu conducta, y el papá le dice a Flora, a Flores, a la señorita, estás en adolescencia. Bueno, continuando con la exposición. Sí, pero es que voy a poner este ejemplo nada más, no para que le quede claro. Entonces, fíjese, la conducta, usted la moldea con el tiempo, pero la responsable de su conducta son sus hormonas. Adelante, muy bien. Ya, el sistema endocrino regula su cantidad de las hormonas que libera, de esto depende la concentración de hormonas que haya en la sangre, o también otras sustancias. El aumento o deceso de estas hormonas se le denomina hipofunción, que puede ser muy perjudicial para lo que es el cuerpo humano. Las glándulas endocrinas nos dicen que tienen una comunicación, que no tienen una comunicación con el exterior, de tal modo que secretan la glándula que queda aislada, y esta se relaciona con la red de capilares sanguíneos, las cuales vierten el producto de la secreción, que sería la hormona. En sí nos dice que son glándulas sin ducto. Y esta glándula sin ducto podemos encontrar en lo que es la división de nuestro sistema, de la estructura del sistema, que vendría a ser las glándulas del hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides y las suprarrenales. Muy bien, muy bien, perfecto. Y en las glándulas oxitocinas nos dicen que se agregan sustancias a través del ducto, que estas son mediante el organismo, y ya no vendrían a ser como las endocrinas, que es a través de la sangre. En estas glándulas se consideran mixtas, ya que tienen una función exocrina y también endocrina. En ACAT podemos encontrar lo que son las glándulas páncreas, los ovarios y también los testículos. Y ya mis demás compañeras van a explicarles cada concepto de cada glándula. Muy bien, los felicito. Está bonito, más o menos es eso. Adelante con el próximo expositor. Si es que está listo. Vamos chicos, no se duermen. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar partes del sistema endocrino, que es el hipotálamo y la hipófisis. Estos dos trabajan de juntos, se podría decir, ya que estos forman hormonas. Por ejemplo, en el hipotálamo está ubicado en el diencéfalo del cerebro. Hay una conexión integradora más importante que producen hormonas. Estas están también separadas por regiones o también se le dicen núcleos. Están formadas por cinco núcleos, que es el núcleo supraóptico, el paraventricular, y que estos forman, por ejemplo, el paraventricular forma la hormona de la excitocina. Y el supraóptico forma la hormona que es el antihidrética. Los otros núcleos forman hormonas integradoras liberadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que está unido al hipotálamo, la hipotálamo, las formas, pero se almacenan en la hipófisis. El hipófisis está ubicado en la silla turca, en el hueso del efenoides, y tiene dos lóbulos, el lóbulo neurohipófisis y el AD hipófisis. Esto está, el neurohipófisis, como su nombre lo dice, neuro, está formado por axones de neuronas hipotálamicas. Que, como lo decía, sin el hipotálamo no podrían segregar las hormonas ahí. Por ejemplo, las hormonas del crecimiento están en la parte de la AD hipófisis, que esta las segrega y las manda alrededor del cuerpo. Una de las tantas hormonas que segrega, por ejemplo, la somatotropina, que es la de crecimiento, si la del hipotálamo no la produciera, la hipófisis no la segregara, y así no tendríamos dificultades con el tema del crecimiento. Como algunas personas en el tema de estatura, algunas son más chatas, algunas son más altas. Por eso, porque no hay una correcta segregación de las hormonas. También, en el tema de, todo el tema del cuerpo humano, sin el hipotálamo, si no se negara a estas hormonas, tuviéramos distintas dificultades. Por ejemplo, el folículo estimulante y la leutimizante. Esta, por ejemplo, hace referencia a la mujer. El folículo estimulante hace el crecimiento de los ovarios. Y el otro hace que lo libere el ovocito. Hace como un, cada ciclo menstrual, este lo libera para que este óvulo pueda ser fecundado. Y así hay una correcta, un correcto ciclo menstrual. Esto sería lo que podría mencionar de estas dos glándulas. Excelente, excelente, excelente. Bien. Yo sé que ustedes pueden dar más, pero estoy muy, muy contento, ¿verdad? Porque pareciera ser que han despertado ustedes, pareciera ser. Y para mí, realmente es la mejor aspirina que he tomado hoy en la mañana. Muy bien, ¿algún más, algún otro grupo más? Buenos días, dicen, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición del sistema endocrino. Bien. Yo voy a hablar acerca de dos glándulas, que es la glándula tiroidea y la paratiroidea. Para comenzar hablando sobre esto, puedo decir que estas están bajo el control del hipotálamo y de la hipófisis anterior. Estas, el hipotálamo y la hipófisis anterior, las estimula ambas con la hormona del TSH. Para hablar acerca de la glándula tiroides, puedo decir que tiene forma de moño y se encuentra en la tráquea, está alrededor. No es muy grande en los seres humanos, pero cumple un papel muy importante. La glándula tiroidea fabrica dos hormonas, la tiroxina, conocida como la T4, o la trillodotironina, conocida como la T3. También, otra glándula, otra hormona, perdón, que fabrica es la calcitonina, que esta trabaja en función con la paratiroide para, se podría decir, regular o controlar los niveles de calcio en la sangre. La T4 y la T3 regulan el metabolismo del organismo, es decir, controlan el nivel de energía que se va quemando en el cuerpo. Todo esto se realiza a través de reacciones químicas. también puedo decir acerca de las enfermedades de la glándula tiroidea, las más conocidas son el hipotiroidismo y el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Estas se diferencian con el hipotiroidismo es aquel que cuando se produce una pequeña cantidad de hormonas que es insuficiente para el buen funcionamiento del cuerpo y en contrario el hipotiroidismo es cuando se produce demasiado. Las consecuencias de esto pueden ser que en la biopsicología por ejemplo una excesiva excesibilidad insomnio la persona no logra obtener su atención fatiga irritación en cambio el hipotiroidismo puede ser cansancio a pesar de que la persona duerme no logra descansar deseos de dormir fatiga estas enfermedades de ambas glándulas se presentan a partir de los 60 años en las personas mayores cuando ya comienzan a fallar en la en la paratiroides puedo decir que son cuatro pequeñas glándulas que están sobre la sobre la glándula tiroide y que producen una sola hormona que es la hormona paratiroidea esta trabaja en conjunto con la calcitonina para regular los niveles de calcio en la sangre esto es muy importante debido a que el calcio es un elemento importante para nuestro cuerpo porque proporciona la energía eléctrica para el buen funcionamiento del sistema nervioso y del sistema muscular claro además del buen funcionamiento óseo que se puede dar eso es todo muy bien muchas gracias felicidades perfecto alguien más tenemos 34 minutos roger si continuáramos verdad podemos seguir con el mismo link muy bien adelante buen buen día yo voy a continuar con las otras glándulas voy a hablar sobre las glándulas suprarrenales y la glándula pineal las glándulas suprarrenales son las que se encuentran situadas encima de los riñones estas se dividen en dos partes la parte externa que es la corteza suprarrenal y la parte interna que es la médula suprarrenal la corteza suprarrenal libera glucocorticoides que son el cortisol y la cortitosterona que estas son las que ayudan a activar y da una respuesta al cuerpo en situaciones de estrés o tensión estas también son ayudadas por las hormonas que libera la médula suprarrenal que son la adrenalina y la noradrenalina que también ayudan en conjunto a los glucocorticoides en situaciones de estrés son las que en situaciones de lucha de tensión ellas se activan y dan una respuesta al cuerpo también están los mineralocorticoides que son los que mantienen la salinidad en el cuerpo y en la sangre la glándula pineal está situado al medio del encéfalo es al tamaño de un guisante esta glándula libera la melatonina que es la reguladora del sueño se podría decir es la que regula nuestro ciclo circadiano es decir nuestro lo que llamamos nuestro reloj biológico esta melatonina es la que proviene de la serotonina que es un neurotransmisor pero esta serotonina pasa a ser melatonina cuando es de noche por eso es importante dormir con la luz apagada porque es ahí cuando entra en acción la melatonina y si uno duerme con luz esto dificulta la la segregación de la melatonina la serotonina de día es la que nos mantiene activos la que nos mantiene con energía y de noche es la melatonina la que nos provoca el sueño y nos hace dormir gracias muy bien excelente excelente muy bien licenciado yo voy a finalizar la exposición hablando del páncreas y de las el páncreas es un órgano alargado que está situado transversalmente en el abdomen y tiene dos funciones una función digestiva y otra función hormonal en el caso de la digestión secreta unas enzimas que ayudan a la degradación de carbohidratos grasas proteínas y ácidos con respecto a las hormonas las que secreta el páncreas son la insulina y el glucagón que regula el nivel de glucosa en la sangre y la somatostatina que previene la liberación de estas hormonas respectivamente por otra parte las gónadas son los órganos que producen los gametos sexuales y también producen las hormonas sexuales en el caso del varón las gónadas son los testículos que producen los espermatozoides y en la mujer hace referencia a los ovarios con los óvulos un dato es que a los 60 días de gestación los testículos ya se están formando y comienzan a producir la hormona de la testosterona y esto es lo que provoca que aparezcan los genitales masculinos externos eso sería todo muy bien bueno entonces ya parafraseando como se dice fíjense ustedes queridos jóvenes los 24 que están acá pues hemos repasado así muy científicamente el sistema endocrino entonces yo espero que la próxima clase no es cierto el viernes repasemos verdad el sistema nervioso porque a partir de el primero digamos que no nos toca con ustedes pero si nos toca el viernes verdad vamos a empezar a repasar las dos unidades que hemos tenido por un lado sistema nervioso que sugiero por favor Roger que usted me coordine verdad muy buena la presentación felicito verdad yo sé que ustedes son más inteligentes que yo verdad porque tienen algo que yo no tengo ustedes tienen la juventud en sus ojos se ve el brillo de la juventud en cambio en mí ustedes ven la visión de la experiencia verdad la calvicie las canas etcétera están demostrando algo entonces el próximo viernes pues vamos a repasar verdad el sistema nervioso ya tenés y podría organizarse para finalizar digamos los tres repasos y prepararnos para el examen final igual vamos a repasarlo no se preocupen verdad podría ser un tercer grupo sobre emociones todo es abierto acá nadie tiene predilecciones simplemente que lo que tenemos que hacer es eso y una recomendación final yo no sé si alguien me puede decir por ejemplo si alguien me puede decir cuánta lectura ha tenido alguien digamos